Y hemos encontrado muchas otras quejas que se remontan a 2012, una de ellas firmada por nada más y nada menos que 57 vecinos. La contaminación acústica pone en riesgo la salud y los ayuntamientos tienen la obligación legal ineludible de adoptar las medidas necesarias que eviten las molestias que genera. O sea, los vecinos no tienen por qué aguantar el ruido. Los vecinos pueden denunciar al ayuntamiento si les molesta el ruido. Hay numerosas sentencias, tanto del Tribunal Supremo como de Tribunales Superiores de Justicia de diversas comunidades autónomas, que así avalan este derecho. Ustedes deberían haber ordenado que se realizaran mediciones, haber instado insistentemente a la Comunidad de Madrid a que las llevara a cabo, si es que el ayuntamiento no cuenta con recursos suficientes, y en todo caso deberían haber protegido los derechos a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio. Hubiera sido tan sencillo como ordenar la instalación de limitadores de sonido durante los actos en los que se emplearan equipos de megafonía. Ustedes han anunciado que próximamente se va a celebrar la fiesta de carnaval y suponemos que volverá a tener lugar en la Malva Loca. En nombre de todos los vecinos afectados por el ruido, les exigimos que de cara a este acto y a todos los que se realicen en espacios públicos municipales, lleven a cabo medidas preventivas como la mencionada, y que respondan a las quejas de ruido de los vecinos, comprobando que efectivamente no se están superando los límites legales, porque ustedes son los responsables de salvaguardar la salud y calidad de vida de los villalinos y no lo están haciendo. Tiene la palabra el concejal de Seguridad. Bueno, la fiesta de Nochevieja lo que reunía era todos los requisitos de seguridad, todos los requisitos de seguridad. Y la policía municipal no puso un servicio especial, puso el servicio que tenía esa misma noche. O sea, no puso a más policías en la calle. O sea, que la conciliación familiar de los que estuviesen librando, lo tuvieron. Solo se hizo el servicio ordinario, no se hizo un servicio especial. Con relación a los ruidos, hombre, insisto, son eventos puntuales, en fiestas, por eso la regla de tres en la Plaza de los Vegas no hacemos conciertos. Porque, claro, el ruido va a molestar a los vecinos. Y los cohetes tampoco, porque molestan a los vecinos. Hay que tener un poquito de consideración que son momentos puntuales, ¿eh? No es en transcurso de los 365 días del año. Mire, lo que sí que está muy mal es no respetar el derecho al descanso y a no soportar ruido a los demás cuando las fiestas se producen en lugares ocupados ilegalmente para tal fin. De esos que ustedes tanto pecho sacan, le miro especialmente a su compañero, que está vinculado con la fábrica en concreto, que es de lo que hablo. Porque ahí sí que recibíamos numerosas quejas de ruido y eran todos los fines de semana los festejos. Pues aquí también tienen responsabilidad ustedes, esto es responsabilidad de todos. Yo sé que no les gusta la Navidad, si es que a ustedes no les gusta la Navidad. Pero es que al resto de las personas les gusta, mire si les gusta, que fueron más de mil jóvenes a la fiesta de Nochevieja, que a ustedes especialmente les ha molestado. Y en 2012 no había ni carpa, no se ha ocurrido, se le refiere a usted, pero es que en 2012 no había ni carpa. Estaba la maloca pegada. Ahí, al aire libre. Entonces, un poquito de respeto también con las ocupaciones ilegales, sobre todo haciendo ruido. Con las ocupaciones ilegales en general. Siguiente pregunta. Si quiere luego leo los números de las quejas recibidas y salimos de preguntas. ¿Con qué recursos se ha financiado el diseño, impresión y distribución del folleto titulado dos años de buen gobierno en Collado Villalba, en el que aparece el logotipo del Partido Popular? Tiene la palabra el concejal de comunicación. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Se ha financiado con los fondos del Grupo Municipal del Partido Popular, como no podía ser de otra manera. Su turno de réplica. Gracias. Bueno, nos alivia un poco saber que no han dedicado fondos destinados a comunicación institucional para hacer propaganda en su partido, algo que no nos habría parecido, que nos habría parecido muy grave y probablemente sería ilegal. Si quieren gastar la asignación de su grupo en promover la literatura fantástica, haya ustedes. Ahora bien, lo que sí nos preguntamos es con qué derecho han utilizado el logotipo de Villalba, capital de la sierra. Porque, que nosotras sepamos, se trata de una imagen propiedad del ayuntamiento y, bueno, esperamos que le vayan a pagar derechos a esta entidad. En el interior del folleto también hay imágenes que sospechamos que son propiedad del ayuntamiento, probablemente la de la ampliación del pabellón deportivo Queque Blas, cuyo proyecto ha sido encargado por esta Administración pública. Así que esta imagen entendemos que es del ayuntamiento y, por tanto, de todos los vecinos. Y nos preguntamos, todos los vecinos, si nos va a pagar su partido derechos de uso. Porque yo, por lo menos, no les doy permiso para que utilicen la parte que a mí me corresponde. Así que, por favor, borren de todos los folletos la parte que me toca. El píxel este que ven aquí, por favor, lo pueden ir quitando de todos los folletos que han distribuido por las estanterías. Y yo creo que los cuatro que corresponden a mis compañeros, igual una pierna de estas, la pueden borrar. Y si no lo hacen, por nada, que todo el mundo sepa que estas imágenes son libres para que las use quien quiera, desde los clubes deportivos al partido castellano. Y que también pueden adornar, como han hecho con su folleto, los edificios públicos. En el contenido no quiero entrar. Y no quiero entrar, pero es que hay que entrar. Hay que entrar porque tiene tela. Es que este folleto es como una puerta dimensional. Lo abres y te transporta a otro mundo. Muchos de nosotros, concejales de la oposición y vecinos, nos preguntamos si ustedes viven en el mismo municipio que el resto de la población. Y parece que nos hemos puesto de acuerdo antes del pleno, los grupos de la oposición, para mencionarlo. Pero no, es que hemos llegado independientemente a la misma conclusión. Igual es que, verdaderamente, coincidimos todas aquí en el salón de plenos. Y luego ustedes regresan a los mundos de Yupi. O a una dimensión alternativa, como ha dicho un concejal de otro grupo. O al país de los 60.000 pavos, como me ha dicho en el receso el concejal de incluso otro grupo. Esa Villa Alba fabulosa que huele a rosas y donde las necesidades sociales están cubiertas. Desde luego, imaginación no les falta. Porque ustedes dicen, menos deuda, en lugar de decir, hemos ofrecido menos servicios necesarios para el municipio. Dicen, la corporación se ha bajado el sueldo. O sea, es que hay que tener morro. En vez de decir, la oposición se ha bajado el sueldo, nosotras no. Dicen, servicios a la ciudad, en lugar de decir que tienen la ciudad hecha un servicio. Dicen, más seguridad, en lugar de decir la verdad. Pretendemos dejar que se sigan destruyendo plazas de la policía local y de la plantilla municipal en general. Dicen, todos los ciudadanos pueden expresarse a través de los consejos sectoriales. Ya, menos en los de cultura y comunicación, movilidad y seguridad, que ustedes no han convocado nunca. Ni en el resto de sesiones, que ustedes han dejado de convocar en tiempo y forma. Y ya termino, porque podría seguir, pero no merece la pena. Acabamos antes diciendo lo único que nos parece rescatable del folleto. El recordatorio de que ya quedan dos años menos para que se acabe su gobierno. Gracias. Tiene la palabra el concejal de comunicación. Gracias. Bueno, yo veo que las verdades le molestan. Y cuando usted ha visto ese folleto, la verdad que cuando ha visto la gestión que ha hecho este gobierno de los dos años, le ha molestado. Pero bueno, eso analizaremos más adelante. Nosotros, cuando hay panfletos de Izquierda Unida, del PSOE, vuestros también, de Cambiemos Villalba, ¿no? También, qué casualidad que el concejal, si perdona, de dentro de la publicidad que ustedes han pagado con el dinero, eso espero, del Grupo Municipal. Y espero que no sé si también será el espacio abierto que ustedes tenéis en el Gorronal, si también es del Grupo Municipal. Nosotros lo dedicamos a lo que realmente creemos que es importante, que es la información que tenemos que dar a los ciudadanos de Villalba, que son los que nos han votado. Y por lo cual tenemos el deber de dar información. Aquí hay fotos que se pueden rescatar, evidentemente, de cualquier vía internet y de cualquier redes sociales, porque, vamos, son públicas y pueden utilizar, evidentemente, cualquier vecino, ustedes, como el logo de Collado Villalba. Oiga, es que no vamos a poner el logo de Alpedrete o de Colmenarejo. Es que somos de Collado Villalba. Y ustedes pueden utilizar el logo, pero claro, no les interesa, porque la marca, pues bueno, sería otras, ¿no?, y de otros sitios, ¿no? Lo que realmente importa, y lo que les ha molestado, es que hemos reducido la deuda así. Hemos reducido y hemos bajado un 51% de 120 millones de 2011 a menos de 57 en la actualidad. Evidentemente, menos gasto en políticos. Hemos reducido el 30%. Anteriormente había 12 cargos de confianza del Partido Socialista. Y en la actualidad hay tres. Tres. Cambio ahí. Bueno, se inicia el coche oficial de José Pablo, que ya ha vuelto a la política. Es decir, todos esos gastos que había, que había, y que ahora mismo, pues, es actualidad. Menos paro, evidentemente. Ha caído un 20% recuperando cifras del 2008, que tampoco queréis decir. Entre 2015 y 2019 se han destinado 5 millones de euros para ayudar a los más vulnerables mediante acciones de servicios sociales. Cosa que Enche no quiere ver. Enche solo ve, pues, claro, bueno, pues, intentar amedrentar al gobierno, a la concejala, que aquí iría a los tribunales. Oiga, pues, aquí está la realidad, por mucho que quiera decir. Más seguridad, evidentemente, ha bajado un 12,1%. Porque ya no había dado la criminalidad del 2015 al 2016. Se ha dinamizado el comercio, más participación ciudadana, dando la voz a la gente para que decida en los proyectos más importantes que hay en este municipio, como el Quique Blas. Y todas las inversiones que se va a hacer, se va a inaugurar la pasarela peatonal, que por fin vamos a tenerlo y que la gente va a poder acceder a nuestro hospital. Como la pasarela que se hizo para cruzar entre la ciudad deportiva y los valles.